El patio de la cartuja dispone de un típico patio andaluz lleno de flores brillantes. Todos los apartamentos cuentan con aire acondicionado, cocina, pequeña, zona de estar y conexión wifi gratuita. La cartuja está cerca de la iglesia de la Macarena y el río Guadalquivir. El parque temático Isla Mágica está a solo 5 minutos. La Catedral de Sevilla y la Giralda se encuentran a unos 20 minutos a pie. La recepción dispone de servicio de información turística y venta de entradas, donde se pueden organizar excursiones o hacer reservas para restaurantes. Los apartamentos de la cartuja incluyen televisión, caja fuerte y baño moderno con secador de pelo. La limpieza se realiza cada 3 días. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com krie el autor. Reserva tu habitación a precios y patentas . весla y administración de expertos en tv.com Reserva tu habitación a reacetedos en tv.com Reserva tu habitación a precios y inversores en tv.com Reserva tu habitación a precios de oferta ingresenta a lawver que красja parecer Reserva tu habitación a reaceted播 conама de membresa de este tipo de dinero.